Música Un manjar para los ojos y el paladar de los amantes y el buen comer nos trae el restaurante Mandarín para estas fiestas patrias. Tenemos una gran variedad de platos, más de 100 platos, dentro de los cuales están los platos peruanos. Haciendo gala de la sazón peruana, este buffet cuenta con platos para todos los gustos. Tienes pastas, tienes rolls japoneses, tienes bocaditos chinos, tienes ceviches, tienes tiraditos, tienes cocina criolla, cocina oriental, ensaladas, tienes postres peruanos y postres chinos. También hay un área vegetariana donde todas las personas que se sienten cómodas comiéndolo lo pueden hacer. El ceviche del chef Elías Céspedes es uno de los platos más solicitados. Con esta oportunidad te voy a preparar un ceviche, tal cual como lo sacamos en el restaurante Mandarín. Pescado, cortado ya lo tengo ya, un poco de sal. La sal lo que va a hacer acá es darle un poco más de, digamos, de dureza al pescado, o sea, más firme va a ser. Un poco de base. ¿Esta base qué tiene más? Esta clase tiene quión, ajo, apio y es licuado. Como pueden ver, el limón recién exprimido es muy importante mover, juntar los ingredientes. Un poco de ajílimo picado. Sal, sal, limón, base, rocoto, culantro, ajílimo, cebolla. Vamos a agregar un poco de cebolla picada en juliana. Mezclamos y emplatamos. Ahí. Un ceviche rápido y lo puede degustar aquí en Mandarín. Buenazo, buenazo, buenazo. Por estas fiestas, el 28 y 29 solamente vamos a abrir en almuerzo. Pero el día 27 tenemos orquesta desde las 9 y media de la noche, con música peruana y música internacional. Sin duda, una buena alternativa para disfrutar en familia.